rockeras. Bueno, veamos si nos gustan las de la invitada. Le ponemos la música, por favor. A ver. Que me gustan. A María. A María, 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 María. Cinco, se fue. ¡Dios! Gracias, Azulia, por favor. Ay, Azulia. Tenía que haber un arreglito, pero no sucedió. Hay que moverlas rápidamente y no se nota. Hay que moverlas y además, te digo, es un detalle, siempre lo digo, es un detalle. Pero, ¿qué detalle? Porque basta por la vida. Tal cual. No se te salta, no se te rompe. Está genial. Y aparte, tan primaveral, también te da un poco de color en el look. Sí, más que tu amigo, de negro. Vos, Emí, que sos canchera y que tenés rulos. ¿Qué te pareció el comentario este del cabello? Bueno, en realidad, yo te iba a traer una cremita, ¿viste? Hay una cremita. Está bueno, te digo esto, para que cuando te vayas a cortar, si va a durar hasta el fin, o hasta que consigamos al doble de tu abuelo, que es el que te corta el pelo. Sí, sí, le mando un beso a la sugerencia, ¿qué podés hacer? Agarrás, abrís las canillas, ¿no? Sí, oh, que tenemos problemas. Ponés agua, 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 agua. Chicos, se nos fue de cámara. Desapareció, ¿no? Desapareció. Está, va de vuelta. Ponés, ponés agua. Pum, 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 ¿no? Agua, agua. Piki, 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 agua. Y después con la toalla, que a veces con la toalla me dicen que está buena. ¿Viene un rato Lucas Salvo? No le chorimos todas las... No, 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 pero que te digo, yo cuando me levanto, que es esta, hay que peinar este... No, ni hablar. Entonces, igual me va a venir bárbaro el Lucas. ¿Con crema para peinar? Con crema, con crema, pum, toalla. Me encantó. Y salís así a hacer... ¿Vos sabés que yo le meto jabón blanco? No uso shampoo. Ay, papá de Dios, por razón. Es que por eso tenés una... Por eso tenés una cabeza... Una tela arpillera. No, no, no. Jabón blanco y quedan medio rasposas el pelo. ¿Sabés qué hago esto? Aparte el olor de jabón blanco es polémico. Olvidate, pero el jabón blanco, una vez escuché un tío abuelo mío que decía que el jabón blanco ayudaba a la caída del cabello. Bueno, vos estás jugando el tema. Vengo bien, el tema es que... No, te lo pasaste en las cejas también. Estos tips a Lucas, por favor. No, a las cejas me parece que llegó tarde a la repartición de cejas y le dieron dos rechazos. Le dieron un montón. Algunos nos dan tan poco cejas y a otros tanto. Bueno, no, dejemos al cobre amadeo que nos van a retar. Emi, ¿cuál es el tema del día? Contanos. Bueno, el tema del día... Ay, que está buenísimo. Viste que ya es el jueves y viernes para mí. Jueves. Sí, sí. Estás pisando el fin de semana y de repente te contactan, ¿viste? Y te dicen, ¿qué hacemos en el fin de semana? Porque yo tengo culpa. ¿Tengo culpa? Tengo culpa. ¿Tengo culpa de qué? Viste que empezás a preguntar. Sí. En las parejas, ¿ustedes en algún momento han sentido culpa de algo de decir? No sé, de la que se les ocurra. Ya, estoy por el aire. Mirá, yo tengo una de hoy. Hoy mismo. A ver. Resulta que llegué un poco tarde porque estuve en San Martín esta mañana y llegué tipo una cuarenta a mi casa. Nosotros almorzamos a la una y le dije a Fer, por favor me bancás que almuerzo con vos. Y cuando llegué a mi casa a una cuarenta, me llaman y me dicen, por favor, mandame esto rápido. Me esperó y no me senté a almorzar con él. Bien. Y le dije, perdón, me dio culpa. Bien. ¿Eso cuenta como culpa, por ejemplo? Cuenta, cuenta, cuentísima como culpa. Muy bien. Me pensé que el otro día estábamos comiendo un asado en mi casa. Hashtag Copito. Marotilla. Y el pedazo que queda, yo lo sirvo y la bebé se despierta. Entonces se va hacia arriba y era el pedazo que quedaba, ¿viste? Entonces estaba calentito y yo, Copito, no bajaba, no bajaba y digo pobre pedazo de marotilla, ¿no? Y te dio culpa la marotilla, ¿no? Y le digo, me dio un poco de cosa y digo, yo me lo como. Y me terminé comiendo el pedazo de marotilla cuando baja Copi. Sí, no tenía comida. Baja y me dice y el pedazo... ¿Estás triste? Y la bebé, la bebé comió. Re culpa. Pero eso, Madeo, sos un sinvergüenza. Y yo no sabía, no sabía cómo pedirle perdón. Le digo, mi amor, te amo con el alma, perdón. Pero mi estómago es más importante. Pero me quiero dejar la cosa. Pero hay culpas más mentirosas que otras, ¿no? Sí, totalmente. Además, esto de la culpa, generalmente cuando decimos que un sujeto tiene culpa, es cuando vos seguís tu propio deseo. O sea, vos tenías ganas de comerte carne, Madeo. Tal cual. Entonces vos decís, ay, me dio culpa como para sentirte un poco mejor, pero en realidad hiciste lo que tenías ganas de hacer. O pones la excusa en el otro para no terminar haciéndolo. No, yo tenía ganas de comer la carne, pero después puedo sentir la culpa. Pero por supuesto, por eso te comiste la carne, por eso después te haces como una excusa de, bueno, pero me dio una culpa comerla, porque en realidad seguiste lo que tenías ganas de hacer, que era comerla. Bueno. Y bueno, estamos en este segmento de amor. Pero la culpa en este caso puede ser una culpa que te da, me digo, porque es tu culpa en definitiva, o puede ser que sea una culpa porque, bueno, no tengo tiempo porque trabajo. Eso sucedió. Pero mirá, vos terminaste haciendo lo que tenías ganas de hacer, que fue trabajar. Claro. Y responder a la demanda que te habían pedido en el laburo. Porque sabés que el otro banca. Entonces, si yo voy a hacer algo que sé que está mal, como el caso de los dos. No está mal. No está mal. La carne para mí está mal. Épicamente en tu estómago no estuvo mal la carne. No, pero es lo que yo quiero. Pero sé que voy a quedar mal. ¿Tengo que evitar y no hacerlo para que la pareja crezca? Ahí viene el punto. Ahí viene el punto. Muchas veces uno actúa con culpa. Por ejemplo, no te dedicas un poco de tiempo, no solamente a vos. Entonces, arranca, fin de semana. Llega el fin de semana, ¿qué hacemos? Y estoy cansado, me decías ahí en el corte. La verdad que a mí no me da para levantar. Yo llego a mi casa, estoy muy cansado porque estoy todo el tiempo afuera. Entonces, lo que quiero hacer es quedarme y listo. Bueno, a veces no preponderamos espacios en donde podamos disfrutar en pareja. ¿Sí? Las personas que estén conviviendo o en pareja. O nada, que tengas un chongo o una chonga en donde te juntes y puedas pasarla bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se preponderan esos espacios? Y, porque en realidad, viene esto. Por ejemplo, el cansancio. Viene esto de decir, y mirá, lo que pasa es que tengo una nena y es chiquita. Entonces, no da, para. Y vos decís, ¿y cuándo va a dar? ¿No? Entonces, la intención de la columna de hoy es que realmente déjame hacer esas culpas. Porque muchas veces me dicen, pero es que me da cosita irme al cine con mi pareja y dejar a los chicos solos en casa. O dejarlos, ¿cómo nos vamos a divertir nosotros? Perdón, con amigos y amigas, ¿no? Por ahí decís, che, estoy toda la semana al palo. Tengo una juntada con amigos y digo, pucha, no, me quedé en casa. Claro, las personas que no tengan hijos e hijas, que también hay un montón y puede pasar. Y que vos decís, esto, te invitan y de repente es esto de, ¿qué hago? Me quedo en casa. Muchas veces, un planazo es sacarse las zapatillas, los zapatos, tirarte así en la cama y ver una serie espectacular. Una serie, tal cual. Entonces, de las que vos nos aconsejás, que están buenísimas. Muy bien, Amy, gracias a ti por la flor. Pero a mí me pasa que yo no tengo hijos y por ahí a los dos nos da un poco de culpa cuando uno tiene un programa que no está incluido el otro. Bien. Entonces, a lo mejor, salgo con mis amigas, pero sé que él se va a quedar medio plomo en la casa. Y viceversa, que él también lo va a quedar. Bueno, mirá qué bueno lo que acá, tengo una tesis acá con un cata. A ver, a ver. Porque en realidad, uno ve el mundo y una ve el mundo desde dos ojos nada más, que son los tuyos. No hay chance de que vos te pongas en el lugar de tu esposo, en este caso, Cata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no también generar esos espacios en donde yo puedo despegarme del otro, tenerme individualidad y compartir con otras personas para traer algo nuevo que contar? Y eso también es traer un poco de oxígeno. Tal cual. Y eso también es traer algo diferente, porque si no, se generan las parejas a brojo. Esas parejas que pareciera, claro, pareciera que no hay un poco de oxígeno en donde tenés que estar separándolas y está esto de, no, no sale uno si no sale el otro. No, no, yo no puedo salir. Y también, pero los grupos de amigos, es como, che, en serio, no va a venir nunca sin el no. También los grupos de amigos pasa eso. Tengo una pregunta, perdón. A ver, larguemos. ¿Tenés el viernes una juntada con tu grupo de amigos? Sí. Perfecto, vas, vas, vas. Todo bien, tu esposa o pareja se queda en tu casa. Sí. El sábado te llaman y te invitan a un cumpleaños que vos no te acordabas que tenías. Igual, perdón, cuando hay hijos es distinto porque en ese caso, posiblemente, tu pareja tenía que quedarse con el bebé. Claro, medio que la clavas ahí. Entonces, no puedes hacer todo. O vas junto, o van juntos, o buscas una salida para que estén... Y, pero también hay que buscar un punto medio, entiendo, ¿no? Ahí está el punto, ¿eh? El justo medio también es importantísimo porque, obviamente, si vos... Primero, tener los límites claros, ¿sí? Porque si vos has consensuado algo con tu pareja o con tu grupo de amigos y amigas, lo principal es ese consenso que se realizó de mutuo acuerdo y esos acuerdos que son implícitos. Bueno, estás con un contrato firmándolo y diciendo, bueno, hasta acá, acá. No, no, no. Pero, pero, sin límites, ¿qué? Está bueno seguir. Y si se llegase a cambiar por una situación, no es que por ahí yo te puedo decir, mirá, no voy hoy porque, no sé, no sé, mi hijo está enfermo o de repente se largó a llover y, no sé, se me pinchó la rueda del auto. Lo que sea, pueden pasar contingencias, claro que sí. Pero si hay algo estipulado en donde vos decís, y mirá, tenía un asado, me olvidé, pero, qué sé yo. ¿Puede pasar eso? Sí. Banco decirlo, banco decirlo y charlarlo. Y está bien que sea una cosa extraordinaria, no pasa nada. Ahí está, que sea una cosa extraordinaria. Lo que sí está bueno también es que, por ejemplo, le digamos a la familia, ¿no? Che, mamá, che, abuelos, che, primas, che, tías, che, lo que sea, che, amigas, che, amigos. ¿Me cuidan a la gorda un día a la semana o pago a una niñera un día a la semana que se haga cargo? Dos horas, dos horas, me lo estoy diciendo, nada más. Dos horas salís a dar una vuelta a manzana, te vas a tomar un helado, volvés. Te vas al cine, ves una peli, volvés, ¿sí? Esos espacios que, por lo general... Emparejo solo, ¿no? Emparejo solo, por supuesto, con amigos, ¿sí? Y está bueno darse esos espacios, porque muchas veces me contactan y me dicen, y lo que pasa es que no tenemos deseo, o estamos perdiendo la comunicación, y la verdad que tampoco hay un interés en generar eso, ¿sí? Porque obviamente, cuando se quiere, se puede, ¿no? Claro. Entonces, que sea algo dialogado, obviamente, que sea algo consensuado, obviamente, que estén los límites claros, obviamente, y generar esos espacios. Tengo una amiga que con la pareja, ellos todos los jueves, ya tienen a una chica fija que les cuida a los chicos, y que ellos van a comer afuera. Excelente. Y que muchas veces me dicen, ay, no sabés, el jueves no teníamos ganas, pero esta chica nos llamó y nos dijo, no, sí, tienen que ir, porque no pierden el hábito, está re bueno tenerlo. Hay que cobrar de ir a la chica, ¿no? Sí, claro, claro. Vayan, vayan. Que hago el fadero. Lo que sí está bueno es esto, por ejemplo, se puede hacer un hábito y puede ser que un jueves digas, no, la verdad que no tengo ganas, en vez de este jueves, llamarle a la chica y decirle, ¿podés el sábado? O sea, que ese espacio que esté... Este siempre. O claro, o que se quede el que se tenga ganas de quedar y el otro que salga, ¿sí? Que tenga ganas. Acá me está tirando data. El mío acá pregunta. Y que no se vea. ¡Ay! Después es un enamorado. Lo escuché sabiéndole. Acá preguntan, chicos. Peor que con copitos. Acá preguntan que si aparece la culpa, ¿cómo se trabaja? Ah, pero muy bien. Bueno, la culpa se trabaja, primero que nada, siendo honesto y honesta con vos, ¿sí? Diciendo, en realidad, ¿qué tengo ganas de hacer yo? Porque muchas veces es esto que acaba de decir Cata. Y me da cosa dejarlo a Fer, ¿no es cierto? Fer. Dejarlo a Fer, porque puede ser que se pegue un embol en casa. ¿Vos le preguntás a Fer? Tipo, me imagino que Cata se va y Fer, ¿qué hace? Viene como Tom Cruise. Fer con el palo de Cuba. ¡Hey! ¡Hey! Pasando por abajo. Exacto. Y es cierto que cuando también yo me quedo sola, digo, qué placer, qué lindo. Bueno, entonces uno proyecta, ¿me entendés? En el otro, lo que le podría llegar a pasar a uno o a una. Entonces yo decía, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Se va a quedar mal. Y quizás la otra persona te dice, menos mal, no tenía ni ganas de salud. Claro, tal cual. ¿Me entendés? Y es cierto que puede ser también un arma de manipulación para una de las partes la culpa, ¿no? Por supuesto. Y a lo mejor yo no siento culpa, pero si la otra persona te empieza a machacar y que yo... Ahí está el punto. Que no es el caso, ¿no? No, pero está perfecto el punto que tocas, porque es lo que dice Amadeo y es la pregunta que está ahí. ¿Cómo resuelvo eso de la culpa? Hablando. Hablándolo, porque sí... Para mí es clave. Si vos marcás las cosas bien y con una... Ya, yo esté bien y la verdad tengo ganas de hacer tal cosa. No digo cuando hay hijos de por medio, porque por ahí... Sí, cuando hay hijos de por medio es otra negociación. Pero cuando sos padre de la casa, Cata, che, mira, hoy tengo ganas de juntarme con mis amigas... Veo que vamos a analizar mi caso. No, no, no. Y el sábado justo salió otro evento. Y la verdad, tengo ganas de ir. O sea, no es que por eso no es que amo más o no quiera salir más con vos. Capaz que el fin de semana salimos los dos días juntos. Por supuesto. El fundamental que tengas la conciencia de decir, y que por qué no, es que no vas a aclarar ciertas cosas que suceden en las parejas con o sin hijos e hijas, ¿eh? Que es, ¿qué te pasa? Nada. Y ese nada hace que la persona se transforme en una nada. ¿Sí? En una nada misma. Entonces, el que está receptando el mensaje te va a decir, ah, bueno, y sigo. Claro, entendió. Porque evidentemente nada te pasa. Entonces sos nada. Diferente es, mirá, no sé. Porque estoy sintiendo algo que no me va, pero no sé qué es. Aparte, perdóname, nada. Ven y sentémoslo y hablemos. Tu pareja sabe que voy a decir nada, pero si te pasa algo. Bueno. Y empieza, no, dale, decime. No, no, no pasa nada. Ahí está. No, dale, decime. No, no vale el ruego. No, dale, decime. No, dale, decime nada. No, dale, decime nada. Está bueno que te das cargo de decir, dijiste nada. Bueno, listo, joroveitus, ¿eh? Joroveitus, porque si dijiste nada, es nada y punto, ¿eh? Entonces, para darle el cierre, me parece que con la pregunta que hicieron en línea, si no tenés las cosas claras, porque a veces sucede que no, uno mismo o una misma dice, ¿qué hago con esta sensación? Me está dando culpa. Bueno, pensá, la culpa viene cuando uno dice, espérate, yo en realidad tengo ganas de hacer esto. Y la culpa te da, en realidad, porque tu deseo va hacia ahí y querés ir hacia ahí y el otro realmente te importa un cuerno, ¿eh? Literal. Bien, sincerarse. Es lo opuesto. Entonces, lo primero exacto, sincerarse. Y si no sabés qué te pasa, no sabés cómo decir, bueno, plantea, vení, siéntanos un rato. Tengo re ganas de ir a un asado. Y ya fui la semana pasada. Bueno, veo la manera de compensar este momento porque me tengo ganas de ir, bueno, ¿sí? Me quiero comer la marotilla. Ahí está. Entonces, compensamos, hablamos, charlamos y sobre todo, también nos predisponemos para poder pasar y generar estos espacios en donde podamos... sin celulares si se puede. Yo me olvidé el celular el martes, chicos, estuve todo el día sin celular, no puedo creerlo. ¿No te sentías desnuda? Fuera, más o menos, fuera del sistema, pero de repente vi que había un color de cielo re lindo, vi que había pájaros que dije, ese es lo que había esto. Charlé, vi autos, vi patentes de autos, vi cáncer. En el semana pasada viste gente, no en celu. Viste gente así, con el celular. Entonces, está bueno que por ahí hagas algo contingente, que digas... Y rompemos un poco con la rutina. Emi, muchísimas gracias. ¡Emi! ¡Emi! ¡Genia! Tomamos la nota ya de todo lo que dijiste. Muchísimas gracias.